Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a tener un momentito de oración. Sabemos lo que es la responsabilidad en este lugar, pero entendemos que Dios es aquel que nos ayuda, ¿sí? Y vamos a orar al Señor por su palabra en esta noche. No sé cómo ha venido, pero ponga sus cargas en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Padre Celestial, te damos gracias en este momento tan especial, cuando tu pueblo se congrega para alabarte y adorarte por todas las cosas que tú estás haciendo o por las cosas que han sido hechas, pero también por las que tú intervendrás, Señor, porque sabemos que todavía tu obra no ha concluido en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos por esa palabra que venga a nuestras vidas. Sabemos que es el alimento de nuestra alma, pues venimos, Señor, a ser fortalecido en aquel hombre interior. Te pedimos que tú bendigas tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiga a su hermano una vez más. Dígale, Dios te bendiga. No temas, ten fe, ten confianza. El Señor está en medio de ti. Aleluya. Si no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y sabes que el Señor hace cosas misteriosas que nuestra razón humana, nuestra mente, no puede llegar a comprender. Pero Él hace cosas misteriosas. Después de un largo proceso en la vida de Moisés, cuarenta años en el desierto. ¿Cuántos años allí? Creo que el Señor se manifestó después de esos cuarenta años a Moisés de manera sorprendente porque parecía que esos años habían transcurrido y de pronto parecía que nada iba a acontecer. Pero sabes, Dios lo llama desde una zarza, un arbusto débil, sin atractivo y dice lo que llama la atención es que este arbusto dice que ardía y no se consumía. Ardía y no se consumía. Un verdadero milagro. Creo que la mente humana no puede entender esas cosas misteriosas que Dios tiene frente a aquellos que llama. El hecho de revelar su palabra a nuestras vidas. Hemos encontrado esas cosas misteriosas en Dios. Y aquel gran misterio que era Cristo revelado, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que dio su vida por nosotros. El cual está con nosotros y en nosotros. Y este hombre Moisés se esforzó porque entendió que era un líder que Dios habría de levantar en medio de aquel pueblo que estaba esclavizado. Pero no pudo entender ese tiempo. No era el tiempo. Y huyó de aquel lugar. A la deriva. Pero Dios estaba allí en aquel proceso. Así que si algo está pasando en tu vida, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios está queriendo hacer algo en tu vida. A ver, no estamos a la deriva. A veces nuestra mente piensa eso, pero Dios está por encima de todas las cosas. Él sabe todo lo que nos sucede. Encontramos después de aquel desierto 40 años. Y son tan importantes esos procesos que encontramos un Moisés calmado, un Moisés diferente. Y cuando nos ponemos en las manos del Señor, nos sujetamos a Él porque sabe lo que es domar una bestia. Dijo David, era como una bestia delante de ti. Y a veces somos como una bestia. A ver, somos como una bestia. Sin entendimiento, sin conocer lo que Dios quiere para nosotros. Y no entendemos ese proceso por el cual el Señor mismo nos lleva. Porque allí tenemos que rendir un montón de cosas. Allí el Señor nos desarma. Nos corta en pedacitos. ¿Por qué quiere que viva Cristo en nosotros y no nosotros? A ver. Amén. ¿Sí? Así que cuando se hemos llevado en esos procesos que también la mente humana no puede comprender, pero sí su palabra nos habla con estas palabras. Dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No tengas en poco la disciplina del Señor. Ni desmayes. No te rindas. No bajes los brazos. ¿Qué más dice? Cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama. A ver. ¿Sabe que Dios te ama? ¿Sabe que Dios nos ama con pañales y todo? Sí, hermanos. Dios es tan bueno. Somos sus hijos. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. No podemos librarnos. No podemos librarnos. Aunque muchas veces intentamos zafar de esa disciplina. Pero Dios tiene sus medios para hacerlo. No debemos resistir. No debemos caer bajo aquella mano poderosa de Dios. ¿Sí? Porque esa misma mano poderosa nos va a levantar. ¿Y cuántas veces lo hizo? A ver. Un amén. Amén. ¿Por qué es así, hermanos? Esta mente razona. Esta mente calcula. Esta mente especula. Pero Dios habla al corazón. ¿Sí? Dios está hablando a nuestro espíritu. Dice la Biblia que somos hijos y no bastardos. Somos hijos y debemos aceptar esa disciplina que viene del Señor. Y el Señor hace cosas misteriosas. Misteriosas. Secretas. Dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para sus hijos. Para que las cumplamos, para que las hagamos, para que nos deleitemos. ¿Sí? Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, habla de cómo Dios hace esas cosas misteriosas. Y dice en la segunda parte de Primera de Corintios, 1, versículo 21. El Señor nos hace saber lo siguiente. Que agradó a Dios, el Señor, salvar a los creyentes. Y quiénes son los creyentes, sino aquellos que aceptaron a Cristo en el corazón. Aquellos que creen en Él. Que le siguen. Siguen. A pesar de las adversidades. De esas situaciones que muchas veces se interponen en nuestro camino. Dice que juntamente con la prueba, el Señor también dará la salida. Salida. A ver. Eso dice. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Creo que si una persona viene, se mataría de risa. ¿Cómo pueden ser salvos a través de lo que están escuchando? Pero dice que así a Dios le agradó. Y benditos aquellos que creyeron estas cosas y no vieron. ¿Usted sabe a qué me refiero? No vimos a Jesús en aquel tiempo. Pero creímos que es el suficiente Redentor y Salvador. Suficiente. No hay otro. Él es el único mediador entre Dios y el ser humano. Jesucristo, hombre. Verdaderamente hombre. Gloria a Dios. Y hay cosas misteriosas. Que Dios sigue hablando a través de este bendito libro en Primera de Corintios 2.9. Dice lo siguiente. Antes bien, como está escrito. Como está escrito. En la tentación de Jesús, allí cuando Satanás venía con todo frente a Jesús para tentarlo en todo. Jesús pudo responder, escrito está, escrito está. Y debemos mirar lo que está escrito. Porque nos ha dejado el Señor su palabra para que miremos atentamente a ella. La palabra profética más segura. Al cual debemos oír, al cual debemos oír, atender. Amén. Que el Señor nos ayude. Señor, ayúdame. En lo personal. Porque necesito. Antes bien, como está escrito, cosas. ¿Qué dice Primera de Corintios 2.9? Cosas que, ojo, no tenemos que desanimarnos por la prueba. Tenemos que levantar más alto nuestros ojos, como el salmista podía decir. Alzaré mis ojos a los montes, si miraba alrededor, parecía que nada era posible. Todo parecía ir de mal en peor. Así está nuestra sociedad hoy en día. Una vida sin futuro. Una vida sin sentido. Pero Dios cambió nuestra vida. Amén. Cosas que, ojo, no vio, ni oído, oyó. Guau. Guau, hermano. Dios nos sorprende. Dios nos anima. Dios nos exhorta. En estos tiempos. De tanta tibieza. De tanto sufrimiento. De tanto dolor. De tanta desesperación. Dios quiere sorprendernos. Porque crece algo. No solamente en nosotros. ¿Sí? En nuestra provincia, nuestra ciudad. En la nación toda. En cada nación. Hermanos, somos la iglesia del Señor. En esta tierra. La cual Él está edificando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice. Cosas que, ojo, no vio, ni oído, oyó. Ni han subido en corazón de hombre. Jesús habló en su momento. Que cosas mayores haremos. Guau, Señor, danos fe. Que para creer. A ver. Guau, hermano. Con esa fe. Aunque el Señor dice que. Si tuvieras fe. Como el grano de mostaza. Conocí. El grano de mostaza. ¿Sí? ¿Sabe qué es? Así como. Es tan minúscula. Redondita. Chiquita. Pero dice que así. Es la fe que el Señor requiere. No es que tenga tanta fe. Y que diríamos. Eso. Y eso sucedería. Hermanos. No es tanta la fe que nos pide. Creamos. Creamos a su palabra. Su palabra adhiero. Nos desafría. Frente a lo que sucede. Hoy. ¿Sí? El Señor es mayor. Su gracia es mayor. Diseñan su vida en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. ¿Sí? De antemano. Ha preparado. No es que la va a preparar. No, no. Ya los está preparado. Qué tremendo. Aquellos sacerdotes cuando salieron de aquel desierto rumbo a aquella tierra prometida. ¿Sí? Dice que tenía que asentar sus pies sobre las aguas porque Él les abría el mar para que vayan a esa tierra que les había prometido. Y Dios es el mismo. Y Dios es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos de los siglos. Él es eterno. Él no cambia. Pero sí hemos notado que nosotros cambiamos en nuestra manera de pensar, porque muchas veces no miramos como Dios ve. Dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Renovemos a diario nuestra manera de pensar. ¿Sabes cómo el enemigo está atacando hoy la mente? La mente, hermano. No descuidamos eso. Escuchaba de alguien, me estoy volviendo loco. El enemigo está atacando. Pero la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo debemos leerla constantemente. Ella nos renueva allí dentro y nos hace conocer cuántas cosas Dios tiene para nosotros. Pero también nos recuerda quién soy. Soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Dice que el enemigo no nos toca. Hermanos, no nos podemos conformarnos con lo que sucede delante de nuestros ojos naturales. Levantemos nuestra mirada al Señor, que es nuestro pronto socorro. Miraba la escritura de Isaías allí en el capítulo 6. Y dice que Isaías vio más allá de lo que ve el hombre corriente, común y corriente. Isaías 6. Miramos esta escritura. Dice, visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Qué tremendo. Qué tremendo. Es quitar nuestros ojos de esos reyes de la tierra que pasan dejando sus tronos, sus sillones. Y elevarla un poquito más alto. Donde está el Señor. Y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Dice, mayor. El Señor, el trono del Señor es grande. Dice que el estrado de sus pies es el planeta tierra. Y que ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Recordaba un viejo coro que decía, Santo, santo es el Señor de los ejércitos rey. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor. Me recordaba ese coro. Isaías tuvo una mirada mucho más allá. Al trono de Dios. Él es soberano. Él tiene el control de todo. Él domina sobre todo. Él es grande, sublime, majestuoso. ¿Cuántos sinónimos podemos decir al Señor? Y ese Dios tan grande que nos amó. Y que nos sigue buscando. Nos sigue persiguiendo porque nos ama. Sigue llamando la atención. Amén. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Y las dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Esos seres celestiales que fueron creados por el Señor como también nosotros. Y no debemos olvidar que dice, he creado mi pueblo. Mis alabanzas publicará. Por eso cantamos y adoramos al Señor. ¿Y sabe cuántas veces nos unimos a ese coro de ángeles que cantan al Padre? Hermanos, y aún en medio del dolor podemos cantar. En medio de las pruebas podemos cantar al Señor. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. No olvidemos que él es santo. El libro de Apocalipsis dice lo siguiente. El que es santo, santifíquese más todavía. Y dice, el que es inmundo o el que es sucio, ensúciese todavía. Está en nosotros esa decisión, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y dice a continuación, toda la tierra está llena de su gloria. A pesar de que vemos caos, destrucción moral en todos los aspectos. Parece ir a que nada hay sano, todo está corrompido. En todos lados hay corrupción. Pero hermano, esa es una palabra que me llegaba al corazón. Toda la tierra está llena de su gloria. Puede estar la tierra en el caos más profundo. Y Dios quiere operar en sus habitantes. En las vidas. No lo hizo en nosotros. Su gloria cubrió nuestras vidas. Jesús no le dijo a Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y ella pudo ver la gloria de Dios cuando su hermano resucitó de la misma muerte. Allí Dios se glorificó. Cuántas situaciones hay difíciles que digo, Señor, ¿cómo puede ser esto? Pero sabes, Dios puede revertir, Dios puede cambiar, Dios puede traer un milagro. Hoy la sociedad necesita de Dios. Y Dios tiene para hacer sus milagros. Y somos nosotros quienes vamos a dar a conocer porque Jesús está con nosotros. Frente a la responsabilidad, le dijo a sus discípulos, Señor, denle ustedes de comer. Tenemos palabra de Dios en nuestras vidas. Y hay almas sedientas que Dios está preparando y que nosotros debemos darla. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Qué tremendo. Hermano, no temas. El Señor sigue en su trono. Sigue en su trono. Míralo, búscalo. Búscalo. No temas. No te paralices frente a las dificultades. Sabes que Hay una situación en los perros, fíjense ustedes cómo ellos, cuando una persona tiene miedo, dice que segrega de su piel adrenalina y el perro olfatea esa adrenalina. Y sabe que tiene miedo y ataca a esa persona. Ahora, con este ejemplo, sabe cómo actúa Satanás para paralizar a través de temores. Y el salmista hablaba que lo había librado de mis temores. Una infinidad de temores. ¿Cuáles son los temores que tienes? ¿Puedes mirar al Señor? ¿Puedes confiar en Él? ¿Puedes decir, Señor, Tú eres mayor? No tengo temor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré porque Tú estarás conmigo. Aunque contra mí se levante guerra. Y hay una guerra que muchas veces se levanta de dentro nuestro. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¡Qué tremendo! Hermanos, el temor pone el aso también. De allí no podemos avanzar más. Pero gracias al Señor porque nos libra del temor. A ver, amén. El Señor es mayor. Gracias, Jesús. Y sabes, hermano, que a veces miramos, dice que vio, vio al trono, vio al Señor, Isaías. Y a veces nosotros no miramos como Él mira. Miremos allí el libro de Juan 4.35. Quería mirar esa escritura. Juan 4.35. Muchas veces vemos que no siempre los seguidores del Señor o los discípulos estaban en sintonía con el Señor. Pensaban diferentes, diferente. Y dice Juan 4.35. ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Hablaba de esa gente preparada, de esas vilas que están sedientas del Señor. Y que están llegando. Yo me sorprendo. Que hay gente abierta, que Dios la está tocando, esperando ese toque final. ¿Sí? Somos instrumento del Señor. Gloria a Dios. Pero también habla de una ciega. Porque el Señor viene por su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Que tremendo que la fe que nos ha sido dada. Hebreos 11 dice lo siguiente. Versículo 1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. De eso se trata la fe. ¿Cómo estoy mirando hoy mi vida? ¿Cómo estoy mirando los próximos días, los próximos tiempos? Si hay temores allí adentro. ¿Sí? O tengo esa fe. El Señor llama la atención por medio de su palabra. Dice, cuando viniera el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en mi corazón, en su corazón, en estos días. ¿Sí? Sin duda, días angustiantes. ¿Sí? Pero qué hermoso tener esa palabra clara. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. El Señor hallará fe en esta noche en nuestros corazones. Esa es una respuesta que solamente usted la tiene. ¿Sí? Pero Señor, los discípulos podían decir, aumentanos la fe. A ver. Señor, ayúdame a creer en lo que está escrito. Que aquellos temores que la persona terrenal tiene, que no me contagie. Amén. Vamos a estar de pie. Gracias Jesús. Fe. Dice un coro. Sendas Dios hará. A ver, ¿cuántos saben que sendas Dios hará? Aunque piensas que no hay. Amén. Vamos a cantar ese coro. Vamos a orar por las necesidades después. Sendas, sentas Dios hará. Amén. Mire al Señor, mire al Señor. Él tiene la última palabra, amén. Él está sentado en su trono. Amén. Gracias Jesús. Sendas Dios hará. Donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré. Amor y fuerzas me dará. Amor y fuerzas me dará. Un camino hará. Donde no lo hay. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará. Donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. No podemos entender. Él me guiará. Él me guiará. A su lado estaré. Amor y fuerzas me dará. Amor y fuerzas me dará. Un camino hará. Donde no lo hay. Por camino en la soledad. Él me guiará. Le guiará. Sí, Señor. Y agua en el desierto. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará. Su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Amor y fuerzas me dará. Sendas Dios hará. Donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. Él me guiará. A su lado estaré. Amor y fuerzas me dará. Un camino hará. Donde no lo hay. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, porque Tú eres aquel que haces nuevas sendas. Sí, Señor. Sendas Dios hará. Gracias, Señor. Aleluya, porque Tú abres camino donde no lo hay. Gracias, Señor, por Tu palabra. Que nos ayuda a mirar mucho más arriba, Señor. Señor, oh, Dios Santo, como está escrito en Tu palabra. Poned la mira en las cosas de arriba donde Jesús está sentado a la diesta del Padre. Oh, Dios, en estos tiempos, Señor, ayúdanos a aferrarnos a Tus palabras, a creer, a tener aquella fe, Señor, en nuestros corazones. Bendice a la congregación, bendice las vidas que hoy se encuentran atribuladas. O intervienes sobre aquellas que están desconsoladas. O traes, Señor, Tu palabra. Intervienes sobre toda obra del enemigo, Señor. Porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Oh, en el nombre de Jesús. Pero gracias por esas armas espirituales que nos has dado. Oh, Dios, que son poderosas para destrucción de fortalezas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Intervienes, Señor, pero también te pedimos por estas vidas. Oh, aleluya. Pon Tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Trayendo el consuelo a la familia Camacho, Señor. En el nombre de Cristo. Oh, aleluya. Pon Tu mano sobre aquellos que están enfermos, Señor. Y darte gracias, Señor. Oh, aleluya, por Tu palabra, Señor, que nos alienta. Esa palabra, Señor, que hoy nos ilumina, Señor. Oh, que nos muestra el camino a seguir, Señor. Y que Tú estás a nuestro lado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.